Bueno, comenzamos la reunión de la dimensión institucional. Seguimos en formato híbrido con los que están aquí presentes en la Fundación TEA. Le agradecemos mucho a Marcelo, a Maripi, a la hospitalidad. Siempre nos recibimos con estos desayunos maravillosos. Y bueno, a los que están presentes también de manera virtual. Así que sin más, empezamos la reunión de hoy con la agenda que se les envió por correo electrónico. Con los puntos a tratar. Y el primer punto del día de hoy son temas a trabajar por las organizaciones. Sí. ¿Se cortó la señal, puede ser? Perdón, estamos con problemas acá de técnicos, conexión. Volvemos otra vez. Acá, Ileana, que tomó la palabra, quería comentar algo antes de arrancar con los puntos de la agenda. Sí. Esto tiene que ver con lo que pasó en la reunión pasada. Tuvimos, digamos, como que fue un comentario de toda esta dimensión con relación a la nueva dirección y demás. Con lo cual, luego de esa reunión, tuvimos una reunión, nos convocaron a una reunión a Marcelo y a mí. En calidad de relatores, digamos. Sí, en calidad de relatores de dimensión institucional, no representando a cualquiera de nuestras dos instituciones, sino por la dimensión institucional, en función de lo que se había conversado dentro de la dimensión. ¿Cuáles fueron los temas, digamos, de por qué estaba la gente de la unidad, digamos, de la gente de la unidad de la dirección acá presente? Era como que estaban, digamos, no evaluando, sino que viendo qué era lo que... O sea, de qué manera podían aportar o agregar valor a la dinámica de cada una de las dimensiones. ¿Por qué se reunían con organizaciones? ¿Por qué se estaban reuniendo con las organizaciones? ¿Algunas organizaciones por qué no participaban? Por lo cual nosotros les preguntamos también por qué no participaban algunas organizaciones. La respuesta que tuvimos fue que algunas organizaciones manifestaban que no tenían como... Como que las reuniones no llegaban a ningún puerto, que no tenían lugar... Como que el COPE funcionalmente no era operativo, esta es la sensación que nos quedó, digamos, del planteo, y que no era conocido, y que entonces los legisladores también prestaban poca atención, porque el COPE no era conocido y que había que hacerlo conocer más. Que había que lograr un mayor conocimiento por parte de todos ellos. Perdón, ¿puedo interrumpirlos por un segundo nada más? Porque me parece prolijo contarles quién soy y qué estoy haciendo acá. Como veo que están hablando de este tema, que un poco quizás me compete, aunque sea tangencialmente. Yo soy Ramiro Pirillo, pertenezco a la dirección que está a cargo de Yamil Santoro. No estoy completamente al tanto de qué es lo que se habló en la reunión pasada. Sí escuché un poco, y no me sorprende que comiencen con este tema. Así que, nada, me parece que prolijo que todos sepan que estoy aquí presente. Escuché recién que decían que la intención no era venir a controlar. Desde ya, nosotros estamos aquí para colaborar, para estar disponibles, para entender qué se requiere de nosotros aquí, para que las funciones que ustedes llevan adelante hace muchos años sean mejores, si es que cabe una mejora, por supuesto, si es que ustedes nos necesitan. Les cuento muy brevemente un poquito de mi background. Yo soy abogado y periodista, soy especialista en compliance, trabajo con Yamil hace muchos años, y en este nuevo desafío que embarcó me pidió si lo podía acompañar. Y como siempre son aventuras bastante entretenidas, decidí meterme. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo solamente quería terminar un poquitito de la respuesta que nosotros tuvimos por parte de Yamil, porque una cuestión que corresponde, siendo los relatores y habiendo pasado esto en la dimensión, traer cuál fue la respuesta. Por eso digo, una de las cosas que se planteó en el tema de por qué se estaba acá, no fue bueno la anterior persona que estaba, con lo cual Yamil dijo que sí, que fue una mala elección de la persona anterior que estaba representando la dimensión, hubo un reconocimiento por parte de él. También el tema de los mails que salieron desde esa persona con relación a la dimensión, como si fuera la persona que representaba la dimensión institucional, con lo cual también hubo un reconocimiento por parte de Yamil, digamos, y tanto Marcelo como yo se lo planteamos, dijo sí, eso fue un error nuestro, lo estoy comentando así para que todo el mundo sepa lo que se habló en esa reunión. Y por otro lado, también nos comentó que sí se estaba reuniendo con los distintos presidentes de los bloques en la legislatura contando de lo que se hacía, digamos, dentro del COPE, que era el COPE y demás, para visibilizar y generar canales más, digamos, aceptados con relación entre los diputados, entre los legisladores y demás. También se habló el tema de lo que era la comunicación, digamos, de cómo se usaban los elementos de comunicación. Sí, estamos hablando de Twitter sobre todo, y los elementos de community manager, como se dice hoy en día, y le marcamos que algunos de los puntos dentro de lo que se difundía eran visión, versiones, o sea, frases netamente políticas. Y él reconoció ese hecho, dijo que eso lo iban a buscar corregir. O sea, frente a los planteos que hicimos, en realidad las respuestas en general fue tienen razón, estamos empezando, nos equivocamos en esto, pero lo vamos a mejorar y vamos a ir modificando las situaciones para que haya un proceso de armonía. Y por otro lado, lo que quedamos es que, digamos, habiendo abierto este canal, que si aparecen cosas, digamos, avisar. O sea, si nos molesta agarrar y mandar un informe, mirá, esto así, nos molesta que esto esté pasando, y decirlo directamente. O sea, como que, esto un poco para, sintetizando la reunión que tuvimos y llevando todas las inquietudes de la dirección a la dirección. Y es cierto que hay un doble comando, pero que eso no es una cuestión más del Ejecutivo, que tendrán que resolver ellos, y eso también se habló. Perdón, por eso se habló en la reunión, pero por otro lado voy a introducir otro tema, que estuvo vinculado también a la Comisión de Normativa, que tiene que ver. Bueno, como hay un choque en la normativa que emitió el Ejecutivo en relación a la ley del COPE, la ley del COPE establece que el COPE se da a sí mismo su propio reglamento, y al mismo tiempo la normativa emanada del Ejecutivo sobre las funciones del USPE, dice que la USPE es la que se ocupa de tutelar la ley del COPE. Con lo cual ahí habría un choque, digamos, hay una asamblea que termina decidiendo cosas, por un lado, pero que de acuerdo al decreto debería avalar después la USPE. Con lo cual en la reunión de normativa también se decidió que se iba a pedir, y ocurrió y se autorizó, que aparte de trabajar sobre la normativa interna del COPE, se haga una recomendación al Ejecutivo en aquellos puntos en los cuales haya incongruencias o choques entre la normativa del COPE y la normativa existente del Ejecutivo. No para meternos en competencias del Ejecutivo, pero se supone que tiene que haber armonía entre las normas, no choque entre ellas en términos operativos. Esto también me parece que tiene que ver, por eso lo comento. De hecho, que se habló de estas cuestiones, que también dijimos que estas cuestiones correspondían a normativa, por ejemplo, de por qué todos los proyectos tenían que pasar por todas las comisiones, porque eso a veces, muchas veces, identifica la posibilidad de que un proyecto se lleve adelante. Entonces, bueno, nosotros lo que le planteamos es que tiene que trabajarse normativa, digamos. No podemos trabajar en dimensión, sino que es normativa la que tiene que, digamos, llevar adelante este tipo de cuestionamientos. Establecer el mecanismo. Claro, cuáles son los mecanismos para llevarlos adelante. Esto para, digamos, cerrar lo que se planteó la... Igual, si hay dudas, preguntas, obviamente, ¿cómo es tu nombre? Yo no lo veo, si yo viera... Ramiro, Ramiro. Mi nombre es Ramiro Pudiga. Pero de acá, ya a mi edad, no puedo ver... No lo vi nada. Ningún problema, por favor. De hecho, supongo que vos empezaste hoy, venía estas reuniones, y uno de los compromisos era que la persona anterior no estuviera y estuviera una nueva persona. Sí, eso, bueno. Claro. Sí, y permítame, a ver, extender las disculpas del caso para nada esa intención de la dirección que ustedes sienten. No, 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 no. Está clarísimo, digamos, esto es para... Nosotros trajimos a esta reunión las respuestas que obtuvimos en base a los planteos que hemos realizado. Así que, obtuvimos las disculpas por lo que pasó, y nada. Bueno, no sé si alguna organización más tiene algún comentario más que hacer con respecto a esa reunión que mantuvieron Liliana y Marcelo. Si no, pasamos al... Sí. Yo algo muy cortito. Más allá de la reunión, que última es algo anecdótico, inevitablemente uno no puede evitar ver o recordar la historia de lo que uno vive o vivió en el campo. Entonces, igualmente, la baja participación, que es un tema que yo insisto desde hace años por este tema, y no es de esta gestión, sino de la vida de antes, es que se incorporan más organizaciones, sin embargo, las organizaciones que participan en número son básicamente las mismas. O sea que, en definitiva, el problema no solamente se resolvió, sino que se agravó. Y razones hay un montón, algunas se mencionaron, yo creo que hay muchas más. Y entre otras, una de ellas es que tiene que ver con que, en definitiva, si las organizaciones no encuentran el enfoque, una herramienta idónea para lograr ciertos objetivos, que cada organización procura, busca o lo que fuera, esto como un producto. Si yo veo un producto que me gusta a mí, pero no le gusta a quien va dirigido, seguramente no va a ver. Yo creo que hay una multiplicidad de facetas y una multiplicidad de factores. Por lo cual... Pero lo que acabo de decir, simplemente lo que acabo de decir, que no hay una razón, y que escuché varias razones que las comparto, pero que es enunciativo, que coincido contigo, que no es que hay una razón o dos, tres, cuatro. Más aún, cada organización, a lo mejor, coincide con este punto de vista, con este, y además tiene una particularidad o otra razón que es diferente a las de otras organizaciones. Es decir, por las características de la organización, por la expectativa de la organización, esto es un traje a medida. Hay cosas que son comunes a las mayores organizaciones, y otras que son cuestiones puntuales de la organización. Si usted me parece que es una buena idea tomar contacto con cada organización, hay que establecer una metodología, una manera, bueno, eso... Sí, lo único que... Bueno, y con esto cierro y termine. No, esto por un poco, o sea, te comento, porque creo que vos no hiciste la línea de la semana, la otra anterior, ¿no? Bueno, esto porque se armó toda una discusión, digamos, con el tema de cuál era la función de la dirección, digamos, de estar en la dirección. Lo que ellos nos comentaron, digamos, Yamil nos comenta, que se estaba reuniendo, no solamente con las organizaciones, que están participando activamente en el COPE, sino también está reuniéndose con organizaciones que están dentro del COPE, pero que no participan activamente. Entonces... Lo sé, lo sé. Bueno, entonces, o sea, esto un poco da la respuesta... Y yo la verdad que tomó la... Levantó la palabra María. Yo quería aclarar lo siguiente. Yo no creo que el COPE sea menos operativo o más operativo si todas las organizaciones participan. Si las organizaciones se presentan es porque quieren formar parte de ellos. Pero si después no tienen gente suficiente como para asistir a los trabajos que se hacen, no podemos obligar organizaciones a que formen parte. Sí me parece importante tener en cuenta los antecedentes del año del COPE, los años que venimos trabajando, y todas las organizaciones, particularmente a mi organización, Foro de Mujeres del Mercosur, jamás nos citaron para nada. En ningún momento. Me extraña que te diga vos, que te diga vos, que te diga vos qué. ¿Qué? Se cortan un rato y se conectan otra vez. Gracias. 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 Están con problemas de conexión los chicos. Ahora en un rato se vuelven a conectar. Bueno, perfecto. Sabés que es un tema de la zona, porque en el COPE tampoco tenemos muy buena. Sí, sí. Por eso. Sí, sí. Es de la zona. Gracias. 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 todos que estén. Tomamos decisiones sobre 48 cosas y está aprobada, así que con esto damos... Bueno, no se puede reír si era un chiste, no era para atrás. Hola. Ya volvimos, ya volvimos. Vamos a ir a los puntos del día. Sí, recién empezamos. Sí. Sí, se comenzó. Hay varios que tenemos internet. Bien. Esto todo fue armado por el vicepresidente primero, que llegó tarde, entonces produjo un corte. Esperamos a él. Gracias. Las capacidades de Alejandro Santander. Poder que discuten. Bueno, ahora sí. Si les parece, empezamos con el primer punto del orden del día, que era temas a trabajar por las organizaciones. Si bien recuerdan la última reunión con respecto al punto de monitoreo del PBA 2035, se seleccionaron paquetes de temas, los cuales están volcados en la agenda, como las organizaciones consensuaron de distribuir. Uno que tiene que ver, yo los leo, uno que tiene que ver con presupuesto participativo, otro que es el paquete de participación ciudadana, que contemplan la iniciativa popular, audiencia pública y los mecanismos de difusión vinculados a las comunas. El tercer paquete, que tiene que ver con la creación de una agencia metropolitana de planificación territorial, vinculando al uso territorial con el modelo de gobernanza. Y un último paquete, que tiene que ver con unificar el mapa de distritos escolares y las unidades de salud con el mapa administrativo de las comunas. Yo envié, obviamente, reenviando material que Ileana oportunamente me envió, material de lectura, con respecto principalmente a lo que tiene que ver con participación ciudadana y modelos de gobernanza, todo lo que tiene que ver con gobernanza, como un insumo más para que pueda servir en el caso de que una organización o varias organizaciones se quieran poner al frente en el trabajo de alguno de estos temas, paquetes o proyectos, que se desprenden del plan estratégico participativo. O si traen ahora algún insumo más o algún aporte que tenga que ver con el tema. Sí, Mora. No, yo creo que habíamos quedado en que la unidad de coordinación se ocupaba de relevar los proyectos que seguramente hay caídos respecto del presupuesto participativo, que los hubo muchos, yo recuerdo un año especial desde hace muchos años, pero debe haber más. Y los proyectos que haya en la legislatura para no empezar de cero, porque seguramente los hay en la comisión de participación de la legislatura. Empezar desde allí. Por supuesto que tengo ideas propias al respecto y la fundación también las tiene y las ha practicado en práctica en la época de Olivera, cuando Marta Ollanarte era directora de participación y control de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que lo primero que tendríamos que hacer es un recuento de las iniciativas parlamentarias que hay caídas o todavía con el Estado parlamentario para saber qué es lo que hay. Sí, yo lo había enviado en su momento, hace ya varios meses atrás, con respecto específicamente al presupuesto participativo, hemos tenido una reunión con un integrante de Cipec que vino a contar los modelos de Porto Alegre y otras ciudades argentinas también. Pero bueno, está también en las organizaciones ver cómo quieren seguir adelante con alguno de estos temas, si hace falta... Lo que habíamos hablado un poco era la idea de traer material, más allá de la cuestión de lo que esté o no en la legislatura, y no proponernos hacer un proyecto de ley o una recomendación, sino empezar a trabajar y a lo mejor algún paper que salga de esta dimensión, con algunas ideas, con tanto de gobernanza o presupuesto participativo, no sé, bueno, lo que se ha dicho para eso, y podemos trabajar a dos o tres organizaciones, si les parece... Eso no quita que en el medio la UCI pueda buscar... Sí, eso es solo un vídeo. No es excluyente una cosa de la otra, sino digamos, podemos empezar a trabajar, o sea, las organizaciones que quieran sumarse a esto, o sea, a trabajar en un paper con relación a estos temas. A presupuesto participativo de la gobernanza. Tal cual. No sé qué piensas. ¿Qué piensas? Sí, de acuerdo, lo que descartaría es esta agencia de planificación metropolitana que se agregó, que no creo que sea el momento, por cierto, que esto sea plan estratégico, y podamos trabajar a largo plazo, pero piense que no es el mejor momento para algo tan enormemente ambicioso. Y que de ambas es más, digamos, más propio de la dimensión metropolitana que de la institucional. Igual es un tema que ya sí, vos sabés, el COPUA está trabajando en eso, así que podemos, digamos... La forma en que está trabajando el COPUA, no sé si han leído los documentos, pero es de una extremada pretensión imperial de la Ciudad de Buenos Aires. Avanza sobre actividades y temáticas de la Provincia de Buenos Aires que realmente... Si el gobernador de la Provincia de Buenos Aires se reiría un rato. Recién el señor que estuvo de parte de la Dirección General... Quiero terminar. Me dijo que venía, que era entretenido venir acá. A mí no me entretiene venir acá, vengo acá a trabajar. Entonces trato de trabajar en cosas que tengan alguna posibilidad de concreción y no en aquellas que no la tengan. Yo creo que, perdón, una cosa sola. El tema de la agencia metropolitana fue uno de los temas que se incluyó por consenso de la mesa, ¿no? Sí. No, o sea, aparte también del gobierno anterior... No, pero yo quiero decir por la legitimidad que tiene el PRI. No, pero yo quiero decir por qué, porque lo traje yo, porque se había hablado, como era uno de los puntos de la dimensión metropolitana, y que dijo, este tema es para tratarlo en la dimensión institucional. Y yo estoy en metropolitana y como relatoria dije, me lo llevo yo y lo traje acá a la mesa, a la dimensión institucional. Lo propuse, porque, o sea, dijeron que era para institucional, se planteó, dijeron sí, ok, entonces bueno, se avanzó, digamos, pero no porque era algo caprichoso, sino que estaba en uno de los... Aparte es un tema que se viene tratando en trans estratégicos anteriores, o sea, no es un tema nuevo. No, yo digo cómo que se trajo, por dónde se trajo, por qué se apareció este tema acá, porque dijeron que era para la dimensión institucional, y yo lo trajo a la dimensión institucional. No, no, bienvenido sea. En ese marco, o sea, hubo consenso para tratar el tema, ¿no? No, no se trata. Más aún, hay regiones, hay regiones, como ustedes saben, en todo nuestro país, y uno de los que justamente no está organizado como una región es justamente en Buenos Aires. Después, cómo se hace, cómo se articula, si el momento es propicio, no es propicio, bueno, es tema que habrá que discutir. Igual yo creo que las organizaciones que quieran, y podemos tomar cada uno de los temas, podemos plantearnos en un mes hacer algún paper con cuestiones básicas de cada tema, y en todo caso, en el tema planteado, donde hay divergencias, si alguna organización lo toma, en un mes tener algún paper como para debatir, y después ver, en definitiva, si se sigue avanzando sobre el tema, o si el resultado es el paper, que lo mejor es dejarlo. Cuando decís avanzando sobre el tema, es avanzando sobre la ciudad, hacia la provincia. Sí, yo también. No, lo que puede ocurrir es que cambie la nación, cambie la capital, y la ciudad vaya a ser parte de la provincia. Pero independientemente de eso, yo para reírnos es un rally. No, para organizar... Marcelo, vos también te querés entretener, yo no. Bueno, Amora, yo lo dije, decir un chiste no es no ser serio. El mío también es un chiste. Muy bien, Amora, así me gusta. Bueno, volvemos a la agenda, Osvaldo, vamos a lo concreto. Tenemos los temas acá, los paquetes que fueron consensuados entre las organizaciones. Tenemos insumos de algunos de ellos. También yo envié, con respecto al tema de mecanismos de difusión vinculados a las comunas, una ley que es la de 5.601, que fue sancionada en 2016, que es de la Semana de las Comunas, tiene cuatro artículos nada más, pero me parecía muy concreto en lo que se habló en la dimensión institucional, que tenía que ver con la realización de campañas de discusión, a fin de divulgar las actividades y las funciones de las comunas, los mecanismos e instancias de participación comunal, en coordinación con las autoridades comunales, fomentar en las escuelas primarias y los colegios secundarios de la ciudad la realización de charlas informativas para los alumnos. En definitiva, son cuatro artículos, pero me parece que era como el espíritu que se trataba desde la dimensión institucional propiciar en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Lo que habría que ver ahí, no sé si está Silvia ahí conectada, es un poco conocer más en profundidad sobre lo que realmente se está haciendo en este sentido, porque acá en los articulados está muy interesante lo que se propone, pero hay que ver en la realidad cómo se plasma esto, en qué tipo de campañas es que se está llevando a cabo o no, y de qué manera nosotros podemos proponer alguna instancia superadora o algo que complemente con lo que se viene haciendo desde el gobierno. Por eso yo propongo hacer un paper para la próxima reunión, con cada organización que decida uno o varios temas en los cuales estar, y en ese paper poner mínimamente un cuadro de situación, y si se quiere trabajar el tema, un mínimo caminismo crítico, digamos. Y eso es un insumo para después decir, seguimos con este tema o dejamos este tema. Me parece muy bueno el punto de la ley 5.601, creo que no se aplica en absoluto, la Fundación Ciudad está en el Consejo Consultivo de la Comuna 2, en varias ocasiones ofreció al presidente de la Junta regalar un proyecto en blanco y negro, para que se repartan en los pocos lugares donde realmente la gente concurre, que son las reuniones de comisarías 2A y 2B en la Comuna 2, y no lo aceptaron, pero creo que sería excelente que incluso que pudiera, lo que nos interese a este punto, pudiéramos hasta elaborar el proyecto y regalárselo al COPE y eventualmente a las comunas. La Fundación Ciudad en la época de, vuelvo a ir a Olivera, realizó unos cursos que hizo en cuatro comunas, para capacitar tanto a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Viejo, cuanto todavía no estaban los comuneros electos. La elección de comuneros fue impulsada por una acción judicial de un miembro de la Fundación Ciudad, porque el señor Ibarra no convocaba elecciones. Así que estamos muy metidos en este tema, y nos interesa profundamente que las comunas tomen lo que el espíritu de la Constitución dispuso. Y mucho más esta ley a la que se referencia, Juan Pablo. Igualmente, quiero hablar... Con el tema de este, yo recuerdo perfectamente porque era la presidente de Logística Electoral y que fue la primera vez que organizé las elecciones de las comunas de la ciudad, y previo a eso hice durante dos años me tomé el trabajo de hacer una capacitación a toda la gente que trabajaba en la ciudad, explicando lo que era la ley, cuáles eran las competencias que tenía la ley de comunas, tanto las concurrentes como las exclusivas, y eso llevamos también a los colegios, explicando también cómo era la elección de la ley de comunas, porque en ese momento nadie sabía lo que era una elección a nivel comunal. Y la comuna no se terminaba de llevar adelante las elecciones porque no se podía armar el mapa electoral. Y ese era el tema, porque cómo se iban a manejar las distintas secciones, que ahora eran 15, y todos los circuitos electorales. La puja política tenía que ver con eso, y que además fue un trabajo muy arduo, me acuerdo, fue el tema de armar todo el mapa electoral con los circuitos electorales que bajaban. En duda eso era importante, Iliana, pero luego con lo que ocurrió con la historia de las comunas, está claro que el poder de turno nunca quiso delegar poder, independientemente de los inconvenientes técnicos, porque seguimos con las competencias de las comunas enteramente recortadas. Bueno. Yo te podría decir que una de las teorías dice que el poder jamás delega poder. Con lo cual, al poder delega poder cuando no le queda más remedio. Sí, hasta última instancia no te va a ceder el poder, porque eso... De todos modos hay una clara violación a las leyes, ¿no es cierto? No, no, no digo que no tengas razón, estoy diciendo otra cosa, digo. El poder por naturaleza, sea quien sea, busca no... No nos amplímos, porque si no, no terminamos más. Lo único que falta es que yo quiera hacer un comentario sociológico, y por una cuestión correspondiente de la señora, vos me corras... Se le va a cortar el wifi a Juan Pablo y nos vamos a quedar sin conexión. Y de ahí no vamos a terminar la agenda. Yo veo una cuestión práctica. No, digo, ¿en qué quedamos entonces? Quiero saber para... A ver, Siliana y yo quedamos en hacer un paper, por lo pronto, para dentro de la próxima reunión, sobre presupuesto participativo. Y gobernanza. Y será calificado el wifi. Exactamente. Se nos podrán un menos 10, un 8, un... No, ahora no. Bien, por otro lado... Por otro lado... Por otro lado, por otro lado, envío nuevamente todo lo que haya en legislatura, sobre específicamente presupuesto participativo, que haya perdido Estado parlamentario, y alguno capaz que esté actualizado al día de hoy, y el día de la fecha, sobre este tema. Y después queda lo de... La Fundación Ciudad que ofrece el trabajo... Sí, sobre los mecanismos de difusión vinculados a las comunas, con respecto a la ley 5.601. Y bueno, después, ahí estaría bueno que Silvia se sume también a este punto, para saber en concreto qué se está haciendo de las comunas, para saber desde el consejo en qué podemos aportar, en cuanto a mecanismos de difusión y mecanismos de participación. Así que eso queda pendiente para la próxima reunión, en cuanto a este punto y los paquetes que habíamos seleccionado. Pasamos entonces al próximo punto, que es iniciativas de ley y recomendaciones. Está el proyecto que se presentó en la dimensión económica, sobre la ley de... Y por el Partido Unir, específicamente, sobre la ley de la promoción, premios e incentivos para las locaciones con destino habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdón, antes de debatir el tema de la ley, o sea, si estamos de acuerdo o no con la ley, hay un tema que está vinculado a esto que el COPE tiene la participación de partidos políticos como organizaciones no gubernamentales que participan. Al mismo tiempo, en su momento, por ejemplo, hubo proyectos que en el COPE se dieron de baja por haber proyectos de ley sobre esa temática en la legislatura. Me parece que en esa tensión hay un choque entre... Porque yo digo, de hecho, a los que han formulado el proyecto, había un representante en la Comisión de Salud y le pregunté si tenían legisladores, digamos, forman parte de la coalición oficialista de la ciudad. Y, sin embargo, presentan el proyecto por el COPE, por un lado. Y por otro lado, en algunos proyectos que han llegado hasta cierto nivel, como para presentarse a la legislatura, no se los presentan porque hay proyectos en la legislatura. Parece que eso choca y de alguna manera hay que... Cuando conviene, lo hacen con el COPE, y cuando no conviene, no lo hacen. Claro, pero hay que resolverlo de alguna... Digo, la comisión de normativa, de la que corresponda. Pero debemos resolverlo. Sí. Me da la sensación que es lo que planteé. No, dos cosas. Una, enteramente de forma. Este proyecto viene con arriba el membrete de la legislatura. Lo cual yo pregunté si era un proyecto que ya había sido presentado en la legislatura. Me dijeron que no. Pero yo la próxima vez en la fundación, en vez de fundación ciudad, voy a poner imperio austrohúngaro, o presidencia de la Nación. Creo que esto no debió haber pasado nunca. No pasó, y hablé con Pato Frontera, de Frontera, no pasó por sus manos, no sé por manos de quién pasó, pero efectivamente es inadmisible que venga un proyecto de ley con un membrete del que no lo presenta. Bien, eso en cuanto a lo formal. En cuanto al contenido, este proyecto ya fue tratado, además de en económica, en física y en metropolitana. Y en ambas dimensiones, Iriana estuvo presente en metropolitana, se rechazó, básicamente, porque si bien parece un proyecto que va a beneficiar a las locaciones, sabemos que hay un problema muy grande con los accidentes de la Ciudad de Buenos Aires, que no necesariamente, digamos, tiene una sola causa, sino que está producido por la ley de Aquiles, rechazada tanto por inquilinos como por propietarios, con más problemas económicos graves en la sociedad. Hay puntos que nos parecen interesantes y lo que decidimos en metropolitana es, algunas organizaciones, transformar este proyecto, el proyecto de recomendación original que hizo la dimensión física al ejecutivo de una ley de rehabilitación urbana, transformarlo en un proyecto de ley y tomar algunos de los puntos y las recomendaciones del proyecto de UNIR y que nos parecen interesantes. No así otras que implican nuevas construcciones genéricas, sin decir que son para los sectores sociales que la Ciudad de Buenos Aires necesitan de viviendas. A través de los convenios urbanísticos, a través de la reforma del código urbanístico, se ha generado una enorme oferta de, por ahora, tentativa, porque no parece haber muchos capitales que tengan interés en partir a la Argentina, pero por lo menos desde lo legal existe una posibilidad de una oferta inconmensurable de edificios y departamentos para la EBC1 que ya está sobreofertado y desocupado. Entonces, de hecho, hay dos organizaciones que nos comprometimos en transformar la recomendación de física en un proyecto de ley que toma algunos de los puntos interesantes de esta ley y no que se limita a simples beneficios impositivos para un sector inmobiliario que ya está muy favorecido en la Ciudad de Buenos Aires, siendo que los médicos y las enfermeras están horrorosamente pagos. Hasta ahí que llego. Esperá que, Marcelo, porque Silvia levantó la mano. Silvia, ¿querías hacer algún comentario? Sí, hola, buen día. Disculpen, estaba Mora, lo que pasa es que estaba sin cámara porque estoy en la calle. Ahora llegué a la oficina. No, sobre estos dos comentarios. Uno, que efectivamente no corresponde hacerlo con el logo de la legislatura porque en definitiva lo que está haciendo en ese papel se escribe cuando hay un dictamen de una comisión o cuando hay un proyecto de un legislador pero no corresponde a una organización sea partido o sea lo que sea dentro del COPE. Eso en primer lugar. En segundo lugar, UNIR efectivamente no tiene representación en la legislatura de la ciudad más allá que como partido es parte de la coalición gobernante y en cuanto al contenido además me parece que hay un montón de análisis que faltan en términos de impacto presupuestario y un montón de cosas pero además se está metiendo en temas nosotros no podemos legislar sobre la ley de alquileres es legislación de fondo con lo cual hay una mezcla de cosas para las que no somos competentes metidas dentro del proyecto con lo cual adhiero a Mora que habría que ver cuáles son aquellas cosas que son efectivamente interesantes o que pueden aportar en esta situación además crítica que estamos con el tema pero además también me parece que la población objetivo en este momento hay un montón me parece que es más larga la discusión más allá de específicamente y tiene que ser más segmentada con el tema habitacional eso quería decir gracias Silvia vamos organizando hagan todas las preguntas porque también está Hernán así le hacemos todas las preguntas y él responde es el representante de UNIR que viene a defender el proyecto independientemente del proyecto en sí mismo vuelvo a lo mismo creo que habría que hacer de parte nuestra como institucional una recomendación comentario lo que quieran a la comisión de normativa para que toquen este tema porque para mí hay un toque entre un partido político que tenga más legisladores que integra una coalición de gobierno y que presenta por el COPE un proyecto contra un proyecto que llega hasta su máxima instancia y que no avanza hacia la legislatura porque hay proyectos sobre el tema entonces eso para mí es un choque que debe estar de alguna manera contemplado contemplado en la normativa interna del COPE bueno perdón no porque perdón Marcelo creo que está se imporiendo un error se puede presentar un proyecto perfectamente del COPE aunque haya un proyecto similar o de la misma materia en la legislatura nada lo impide el reglamento de la legislatura lo que sí dice es que todos los proyectos de ley que tratan sobre una misma materia tienen que ser tratados en conjunto de ninguna manera porque haya un proyecto sobre una materia impide al COPE presentar un proyecto de la misma materia mira yo en esto no lo puedo asegurarte claro lo que se dijo en la comisión de salud y nadie rechazó lo que se dijo ahí en realidad era la la segunda vez que estaba digamos y hubo un proyecto en relación a la profesionalización de los enfermeros que llegó al punto tal de ser aprobado en todos lados pero cuando llegó al comité ejecutivo no pasó a la legislatura porque en la legislatura ya había un proyecto sobre el tema yo no recuerdo eso y me parece una aberración que se haya hecho eso en ese caso en el caso específico del proyecto de enfermería lo que se habló es que el proyecto que estaba en la legislatura y el proyecto que se había presentado para el COPE era exactamente el mismo no tenía absolutamente ningún cambio el mismo es otra cosa claro ese era el tema el proyecto que pedía el que entró en la encope pedía la inclusión en la lista en la ley donde está el listado de los profesionales que están incluidos en la carrera de salud incorporar a los enfermeros que es exactamente lo mismo exactamente la misma cantidad de artículos exactamente igual que uno de los proyectos que está actualmente en la legislatura que fue presentado creo por un partido de la izquierda y que está en este momento en tratamiento pero si el partido que sea no es lo mismo el COPE había decidido algo que se decidió dar de baja no, 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 Marcelo está diferente el tema ya estaba igual tratado en la legislatura no, yo me acuerdo del tema otra cosa es que haya proyectos referidos a temas de solución habitacional pero con alquileres y haya diferentes propuestas bueno, avancemos pero no es lo mismo lo que hicieron está mal no es lo mismo que el COPE decir algo donde que yo sepa ninguno es de después dijiste que lo había presentado el proyecto no, yo no me acuerdo la situación red lo había presentado no, no, no la legislatura un partido de izquierda un partido porque ahí dejas eso en manos de un solo partido y esta sería la voluntad de un montón de organizaciones de la sociedad civil no es lo mismo está bien eso no es independiente la realidad es que hay un proyecto que es exactamente igual al presentado y que la verdad que no tenía mucho sentido no es lo mismo de donde proviene pero si es exactamente lo mismo no, es decidir que no salga bueno ese es otro caso decime algún proyecto de esa agrupación que haya salido pero no tiene absolutamente nada que ver es un proyecto es exactamente igual el mismo proyecto no tiene ningún tipo y eso no significa que un proyecto del COPE se apruebe porque viene del COPE o sea tampoco tiene ninguna lógica no, no, pero no es lo mismo del COPE ¿está bien? digo, se ha tomado la diferencia yo creo que en base a lo que comentó Mora podríamos aprobar no sé se me ocurre que justamente como dijo que la Fundación Ciudad está trabajando el tema y todo lo demás con la dimensión física que nos atengamos al proyecto que van a preparar y después lo tratamos de nuevo ya lo prepararon es un proyecto de recomendación de rehabilitación urbana lo que pasa es que era un proyecto de recomendación y lo quieren volcar al proyecto de ley pero Mora dice que lo van a transformar en proyecto de ley por eso y tomar el proyecto de Partido Unir y hacer un mix entre las cosas positivas de ambos proyectos tomar algunos puntos que son interesantes está bien perfecto bueno más allá de eso escuchemos la palabra de Hernán que está presente como representante del proyecto para que pueda dilucidar algunas respuestas bueno ¿qué tal? ¿Hola? ¿se escucha bien ahí? ¿me escuchan? te escuchamos perfecto bueno buenos días a todos gracias por el espacio y bueno estaba escuchando lo que iban desarrollando cada una de las ideas que iban planteando bueno los dejé esplayarse para ir dando algunas contestaciones a cada uno de los puntos que fueron tratando con respecto a lo que es la presentación del proyecto desde un partido ahí ya directamente me parece que si un partido forma parte de lo que es toda la organización del COPE y participamos de las distintas dimensiones entiendo que como cualquier organización estamos en condiciones de presentarlo y por ese motivo es que se está presentando un proyecto porque si no directamente no debería formar parte alguien que no no puede presentar un proyecto de este tipo entonces me parece que en primer lugar eso es discutir si está bien o no que lo se presente un proyecto me parece que está fuera de lugar en primer término después con respecto que hay distintos proyectos en la legislatura vinculados a este tema no es erróneo no hay proyectos presentados en la legislatura de la ciudad con este tema el único proyecto presentado en la legislatura de la ciudad y le comenté el otro día en la dimensión de salud es el que está vinculado con alquileres temporarios y es un proyecto de derogación del partido libertario es el único que está presentado actualmente con respecto a la legislación en la ciudad de Buenos Aires quizás se confunden algunos con lo que corresponde a lo que es legislación nacional que son los proyectos que están vinculados a la reforma y modificación de la ley 27.551 y también respondiendo creo que Silvia que intervino no es que este proyecto esté afectando ni estamos legislando sobre cuestiones que tienen que ver en el ámbito nacional no lo que estamos legislando en este proyecto si tienen la oportunidad de haberlo visto es con respecto a temas impositivos en la ciudad que corresponden a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires nada tiene que ver con lógicamente la ley nacional de fondo que uno no puede modificar con la ley de la jurisdicción en síntesis lo que se trata de generar a partir de este proyecto es un incentivo al sector privado a todos aquellos que ofrecen inmuebles en locación sean chicos grandes medianos estamos en contra total de la segmentación porque segmentar es generar la no aplicación de un proyecto porque justamente los proyectos tienden a generar beneficios en una economía cuando no se segmentan porque si uno se segmenta va achicando los rangos de aplicación y después se termina inaplicables entonces estos beneficios tienen que ver con exenciones en ingresos brutos impuestos de sellos impuestos inmobiliarios lombra de barrio limpieza para todos aquellos que ofrezcan inmuebles en la ciudad de Buenos Aires con destino habitacional generando sobre todo y acá así en la jurisdicción lógicamente robustecer la parte inmobiliaria que hoy no tiene ningún beneficio no tiene ningún incentivo y por eso lo que se busca justamente es reforzar y generar mejor dicho incentivos al sector privado que tan devastado y tan golpeado está en estos días por eso le pusimos como nombre el incentivo a la vivienda habitada porque estamos en la vereda totalmente opuesta del impuesto a la vivienda ociosa y de alguna manera en este juego de palabras generar un sentido al cual tienen que estar direccionados los beneficios en nuestro país incentivar al que invierte en nuestro país es el primer objetivo y sobre todo al que invierte en inmuebles en locación que los inmuebles es el bien que mayor la inversión a más largo plazo que se genera en la economía después si el presupuesto están mal pagados otros sectores enfermeros eso ya escapa realmente a mi a mi órbita y obviamente no voy a poner en el lugar del del estado en donde si tiene más o menos presupuesto yo estoy enfocado en el sector privado que es a quien se le está afectando y que se encargue del sector público de achicar sus gastos en otros lugares nada más muchas gracias Hernán acá Alejandro levantó la mano Hernán gracias Hernán yo quería con respecto a la ley mi fundación no aprueba esta ley la continuidad digamos la aprobación acá en la mesa en la dimensión institucional porque justamente lo que creemos es que debido a la intervención digamos de la cantidad de o el jarragoso que tiene el estado dentro del acuerdo de partes en un contrato privado hace que esténos hablando justamente de lo que vos decís bueno a ver cómo hacemos para remendar lo que está mal de antes vamos a hacer una ley de incentivos en realidad lo que habría que hacer es derogar todas estas leyes que hacen justamente que las partes se vean totalmente inhibidas de poder generar acuerdos entre privados entonces yo diría que es al revés lo que tenemos que hacer es eliminar no agregar normativa cuando agregamos normativa en definitiva estamos avalando todo lo que está mal anterior estamos aumentando por decir así el farragoso número de leyes que van contra la propiedad privada entonces creo que tendría que ser al revés eliminar no derogar proponer justamente que todos estos desvíos que hay entre los acuerdos de partes las desvirtuaciones que hay dentro de la propiedad privada entre privados justamente se desvirtúen por eso el mercado no funciona no funciona porque está el estado metido dentro de los acuerdos interactivados entonces parece que hay que eliminar más que agregar normas aunque sean como en este caso a nivel optativo uno puede adherirse a este claro eso te iba te iba a indicar eso de alguna forma atenúa de alguna forma porque como ves de entrada no obligatoria bueno uno podría decir bueno yo me adhiero o no entro al club o no entro al club el problema es que vos tenés un mercado que no funciona anterior vos querés agregarlo a un mercado que no está funcionando entonces yo creo que primero lo que tenemos que hacer quizá como mirar estratégica del plan estratégico es decir aunque esto es una ley nacional porque todo el código inclusive es nacional las leyes que reúnen la propiedad privada son también de nivel nacional es buscar algún mecanismo no sé si dentro del COPE lo podemos hacer de incentivo a los legisladores nacionales o de grito digamos por decir así a los legisladores nacionales a que revisen toda la cantidad normativa o no se está discutiendo actualmente con lo cual no es que no esté diciendo nada nuevo se está discutiendo a nivel nacional este proyecto me parece que quizás no sé si sea el momento oportuno dada la discusión que hay y tenemos como una transición por decir así porque tenemos mecanismos inflacionarios regulación de las inmovilidades regulación de las partes regulación de los precios es un menjunje horrible me parece que tenemos que dejar que la legislación nacional ordene todo esto a través incluso de muchos organismos y privados que están tratando de participar en esta contienda legislativa para que se vaya liberando un poco la paja del trigo y se llegue a algo más razonable justamente lo que tiene la propiedad privada por eso me parece que quizás por un tema de oportunidad y por un tema de que lo que habría que hacer es justamente eliminar las trabas y no agregar normativa que de alguna forma trate de corregir lo que está mal y no derogarlo en principio con respecto a los momentos yo creo que sí es un buen momento porque en las jurisdicciones o por lo menos desde el gobierno nacional también hubo algunas manifestaciones que tenían que ver con una dirección hacia el impuesto a la vivienda ociosa entonces en un momento donde se está poniendo en discusión si existe que debe aplicarse un tipo de posición hacia las unidades vacías creo que es un buen momento para marcar una dirección contraria después con respecto sí a que existe un exceso de regulación estoy totalmente de acuerdo existe un total exceso de regulación pero no solo a nivel nacional también sino a nivel de la ciudad pero más allá de eso a ver este proyecto es un régimen de promoción optativo voluntario y que siempre prima la autonomía de la voluntad de las partes nadie está sometido en forma obligatoria a este proyecto y si me preguntás a nivel personal creo que directamente habría que modificar a nivel impositivo y generar exenciones quitar directamente esos impuestos totalmente del código fiscal de la ciudad pero bueno creo que sería un gran avance por lo menos establecer un proyecto en donde las partes voluntariamente puedan adherirse de alguna manera mostrar que el horizonte es por este y no por el contrario que tiene que ver que están planteándonos con respecto a las imposiciones a unidades vacías ese era el fin y por eso principalmente también es muy importante si creo el momento acá podemos digamos porque ya vimos todas las observaciones de cada uno y demás y votar a ver qué es lo que se quiere hacer con el proyecto si sigue o no sigue si se toma o no se toma a ver el de más dimensiones la dimensión institucional en esta que hacemos la justificación la justificación que hace Hernán bueno me parece que es correcto o sea desde el punto de vista de un IRM un punto de vista podemos hacerlo no pero digamos nosotros como consenso digamos nosotros tenemos que tener un consenso para decir avanzamos desde la dimensión institucional cuál es nuestra justificación de aprobar o no por decir así darseguimiento es que la realidad que las dimensiones no avalan un proyecto no el proyecto va a seguir su curso y va a llegar al comité ejecutivo y ahí no no para dar los comentarios a llegar al comité ejecutivo si las dimensiones están todas de acuerdo claro allá hay dos dimensiones ni la física ni la metropolitana están de acuerdo ninguna de las dos dimensiones están de acuerdo la institucional está de acuerdo porque si no para qué estamos discutiendo en una dimensión no es para que es para que tomen justamente los representantes y para dar aportes de modificación o no como está la idea es que cada una de las dimensiones le pueda dar aporte si el proyecto cuando hay algunas disidencias como hubo en física en metropolitana y si hay alguna disidencia acá ellos pueden tomarlo o no la realidad es que en el comité ejecutivo que es donde se termina de votar si el proyecto tiene varias organizaciones que no concuerdan con que este proyecto vaya a la legislatura no se votará y no irá en definitiva lo que buscamos es consenso para que se puedan hacer las modificaciones para que todas las dimensiones puedan dar ese aporte y si la organización que lo presenta tiene la intención de abrirlo a modificarse obviamente en la próxima reunión de física la próxima reunión de metropolitana o en la institucional o en la que sea que han quedado dudas se podrá trabajar y la dimensión podrá decir bueno ahora sí está y que siga o no está y bueno quedará en la organización como quiere llegar al comité si ya con la verdad que con mucha disidencia lo más probable es que el proyecto no quede y volver a las dimensiones particularmente igual si las otras dos dimensiones que surgieron disidencias quizás eran las mismas personas las que integraban las dos dimensiones y tenían que ver también con eso también ese mismo sentido pero bueno obviamente estamos a disposición para escuchar si tienen alguna propuesta como dijimos en las otras dos dimensiones me encantaría también que puedan plasmar por escrito alguna modificación en especial de algún inciso que estén o no en acuerdo o incorporar algo que crea inconveniente gracias bueno sí bueno igual tiene su curso bueno mariano ahí cortito no 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 votaste no pensé que era afirmativo votaste no no voté no voté no levanté la mano no pero es muy corto esto acá tiene una fundamental en materia de educación por favor nos escuchamos como el cual en tantos otros temas es un tema de la autonomía de la voluntad para contratar entonces en los últimos 50 en los últimos 50 años la Argentina cada vez más fue fue regulando el Estado en general en sus distintas inversiones fue regulando las relaciones entre particulares y el resultado fue nefasto hablando de antes antes me gustaba este inmueble yo le decía ¿te gusta? sí, listo ya está ya está no había depósito no había garantía no había nada y los incumplimientos contractuales eran infinitamente menores el tema es mucho más complejo porque tiene que ver no solamente con los regulatorios sino con lo que pasó en la economía en lo social etcétera ahora en lo concreto el tema es mucho más profundo y excede un debate de 10 minutos o media hora o lo que pueda tiene que ver con que en qué medida el Estado debe intervenir o no para regular ciertas cuestiones o sea ¿cuál es el rol del Estado? que esto no se termina de definir entonces lo que plantea lo que plantea Hernán y lo que plantea vos en definitiva no es contradictorio me da la impresión que Hernán lo que está planteando es dada la situación esto es una manera un aporte para ver si esto puede ayudar a encaminar alguna cuestión pero tiene razón que me parece lo que sostiene Alejandro que igualmente tenemos que abogar o tenemos que y bueno es una opinión personal no entiendo que nos compartan los demás a que el Estado de delito lo tienen que intervenir una cosa son las necesidades sociales el déficit habitacional y todas las cosas que todos conocemos y otra cosa es que cada uno invierta o invierta el inmueble ¿cuál es el resultado? la situación de la empresa de la construcción se cayó en picada teníamos un millón de personas que trabajaban en la construcción y hoy no llegan ni a 300.000 pero ¿cuánto aumentó la población? en los últimos dos años 7 millones de los años 40 ¿cuánto aumentó? por esto cierro y termino como el régimen es voluntario adhiere bueno definitiva va en línea con la termina de la voluntad bueno esta es una idea si las partes no les gusta esto y no hay nada ninguna norma que lo prohíba bueno resuelve ustedes entonces yo no lo veo mal y entiendo que es un parche o es una forma de decir bueno esto está todo muy mal y esto puede ser algo que pueda ayudar o sugerir o proponer por eso no quiero ser abogado del diablo pero no me parece mal lo que plantea Hernán a pesar de que creo que no tocan los problemas de fondo y pretende resolver los problemas de fondo ¿qué corresponde? particularmente yo no conceptualmente no estoy de acuerdo con la de pero por una cuestión que ya lo planteé en Metropolitana así que no voy a seguir diciendo por qué no pero bueno no importa procedimentalmente es un espacio para que las organizaciones den sus aportes al proyecto habiéndolo visto con anticipación los buenos los malos y que los representantes que están aquí presentes desde el proyecto tomen esas observaciones y llegado al caso se modifique parcialmente o totalmente el proyecto a fin de lograr consenso entre las organizaciones si es que eso se logra si no se logra llegará el comité ejecutivo se votará la verdad que yo lo promovería porque puse el crédito no no me metería en la oferta y demanda no me metería en el crédito vos promovés el crédito y enseguida ya la demanda y oferta se acomodan pero cuando vos me metés en el acuerdo de parte está bien yo no entiendo nada esto contrario como decía pero vuelvo yo te digo esta discusión tuvimos ayer una larga en Metropolitana y entiendo que en física también se trabajó esto exactivamente el tema digamos acá tiene que ver con los stocks de edificios vacantes esto promueve de alguna manera el tema de la edificación o sea hay muchas aristas que se tienen que tratar y que la ley es como reduccionista en muchos aspectos y además se está tocando cuestiones presupuestarias cuestiones digamos financieras complejas que no me parece que es el momento tema de una ley de alquiler que se está discutiendo es imposible es imposible claro la verdad no la veo pero bueno esta es la preposición porque no votamos una ley estamos de acuerdo no y lo simple y que pase por otra dimensión no pasa igual no pasa igual y que pase y pasemos otro tema chicos porque estamos bien ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿no hay acuerdo? ¿listo? no, bueno no hay acuerdo perfecto bueno agradecemos ahí a los representantes a Hernán a Leandro por estar aquí presentes obviamente están invitados a quedarse en la reunión ya ha tratado el punto en cuestión ¿sí? le agradecemos mucho su intervención muchas gracias no, por favor próximo punto pasamos a la actualización del plan urbano ambiental ¿sí? con algunas novedades que tenemos un taller próximo ahora el martes el martes que viene tenemos el nuevo taller COPE COCUA se mandaron las invitaciones igualmente vamos a estar reenviando el día de hoy el día lunes para que puedan sumarse y participar bueno sigue el proceso de de trabajo obviamente esperando que podamos lograr que las propuestas del consejo puedan formar parte de la letra de la ley esa es la intención y bueno esperamos que eso pueda llegar a suceder ojalá el martes tengamos algún avance al respecto así que todos invitados muy bien próximo ah perdón no está bien la televisión sí bueno recordar que sí estoy sin voz no ok no quería simplemente recordar que la administración física y en metropolitana también tratamos este tema y este el documento que el pobre Guillermo intentó armar con las posiciones de las distintas organizaciones respecto del borrador horroroso que mandó el copúa el trabajo que se hizo en los murales fue efectivo realmente se aportaron cosas y aparecieron en el mural luego apareció un texto que es eventualmente un borrador de un texto de ley que viene a sustituir a la 2930 y que realmente era un auténtico bodrio donde aparece todo este tema que me refería antes de centralismo de la ciudad de Buenos Aires que dispone de lo que tiene que hacer la provincia lo que le pedimos a Guillermo es que simplemente mande el aporte de cada una de las organizaciones había algunas organizaciones que hacían aportes interesantes sobre el tema del paisajismo que no nos parece que sea un tema del plan urban ambiental entonces por un lado había faltantes por otro lado sobrantes por otro lado había contradicciones entre algunas organizaciones y otras decían lo cual nos pareció que lo mejor era mandar tal cual lo que las organizaciones per se habían aportado y no meternos con el documento borrador por otra parte en el documento que se mandó desde el COPUA yo intenté nos daban una dirección de mail como para hacer aportes quise hacer el aporte en ese momento para no distraer la tarea del 24 al 5 pero aparecía que el hospital entre los hospitales de la comuna 2 estaba el hospital de niños Ramón Gutiérrez entonces me dio como un ataque de furia primero por el desconocimiento del que escribió sobre la figura de Ricardo Viraldes que introdujo la pediatría en el siglo XIX en la Argentina y también del arquitecto Ramón Gutiérrez que es un distinguido arquitecto latinoamericanista entonces me parecía problemático que una persona ignorante lo hubiera escrito y que otras personas no lo hubieran leído o que otras personas igualmente ignorantes lo hubieran leído y lo hubieran dejado pasar esto solo yo leí solamente los temas del consejo consultivo de las consultas a la comuna 2 no tuve tiempo de leer ahora voy a hacer lo propio con el resto de las comunas y se omitiera que entre las prioridades la primera prioridad que el consejo consultivo y los vecinos de la comuna 2 pusieron para su barrio era el robustez del patrimonio del barrio no como elemento turístico sino como elemento de identidad y que se interrumpieran las eternas pintadas al edificio del busquazo parte de la PH 14 la plaza intendente Torcato de Alvear el centro cultural de la Regoleta y el centro interior de la Regoleta este punto que era el punto 1 de las reuniones vecinales y de la comuna y del consejo consultivo de la comuna fue obviado así que ahora el sábado y el domingo lamentablemente no lo pude hacer pensaba hacer esta lectura el día del censo pero no me censaron soy una de las tantas no censadas ahora compré el censo online no lo quería hacer porque no creo en este digamos en el anonimato de este censo y este bueno de todos modos lo hice y este y creo que es más tengo una teoría hasta conspirativa que quizás este algunos censistas se han creído este afectar la gestión del presidente del INDEC eso solamente es una un ensoñamiento mío de mis 78 años pero todo es posible en la dimensión conocida nada más muchas gracias muchas gracias Mora avanzamos con la normativa el próximo punto comisión de normativa hay alguna novedad este próxima bueno ya lo comentó antes Marcelo justamente fue lo que se presentó el otro día en el comité ejecutivo en pedir para la comisión de normativa la mayor posibilidad para poder trabajar en el tema de adecuación de las normas en base justamente a la nueva dirección claro fue aprobado ya en el comité ejecutivo o sea la idea no es meterse en la competencia del ejecutivo sino hacer sugerencias al ejecutivo en aquellas cosas donde haya cuestiones de la normativa interna del COPE con la normativa del ejecutivo que estén chocando digamos bien hay alguna fecha tentativa de la próxima reunión o todavía no es la misma es la misma el lunes seguimos el lunes perfecto de 11 a 12 no de 11 de 11.30 a 12.30 es después de que termine la reunión igual si quieren lo repito pero cuando empezó la reunión que hablamos de la reunión que tuvimos nosotros hice un comentario al respecto por ejemplo de cosas que se tocaban ahí comentó justo que se tocaron cosas de normativa bueno avanzamos último punto comisión de enlace proyectos de interés actualmente en la legislatura ahí podríamos meter los proyectos que están en los paquetes que haya algunos enviamos desde la unidad de coordinación los proyectos que estén presupuesto participativo que estén con estado parlamentario los que no para que tengamos como insumo para trabajar y último punto confirmar día y horario de la próxima reunión el 17 de junio es feriado así que cualquier cosa con suele no trabajar es terrible es increíble y el 24 el 24 el 17 ¿por qué? entonces ¿qué pasa el viernes siguiente? al 24 próxima reunión 24 de junio viernes 24 de junio 11 horas ¿sí? ¿cuándo es? 24 de junio próxima reunión viernes 24 de junio para agendar igualmente le vamos a mandar la agenda a todos los que están del lado del sur nos esperamos cordialmente acá si desean muy rica la pasta fruta las medialunas un espacio espectacular para trabajar muchísimas gracias muchísimas gracias pedimos disculpas porque tuvimos un corte general acá en la zona de internet así que bueno pudimos volver pero bueno pedimos disculpas así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes un saludo buen fin de semana chau chau gracias gracias chau